ah venga para que le diga algo bonito a su papá, le da un abrazo y le da un beso y dígale quién es la queremos oír papá, papá yo quiero mucho, soy María Luisa yo quiero que esté bien, que esté bien, que esté bien, que esté bien, que esté mal de la recuperación nos necesitamos a ti yo quiero mucho, yo quiero mucho yo quiero que estés aquí conmigo siempre, muchos años de vida papá papá Sí, bueno, se va a hacer lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Pero la hecha muchas ganas. Por ver, si la vida estará aquí con nosotros, por todo lo que necesitamos. ¿Ya? ¿Sí, papá? Mamá. Se pide mucho. Say something nice to your grandpa. Embrace him and give him a kiss. We want to hear what you are going to say. Un buen hombre. 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 Grandpa, estoy aquí. No quiero mucho, Grandpa. ¿Me oyes? No me olvides Estoy aquí, Grandpa Estoy contigo Te quiero mucho Te quiero mucho Don Alfredo, soy Cheli Lo quiero mucho Quiero su salud Y quiero que sigas aquí con nosotros Le agradezco todo lo que hace con nosotros Y todo lo que ha hecho Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágas en tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbramos del mal, amén Madre mía, no te alejes Tu vista de ninguna parte Ven conmigo a todas partes Y nunca solo nos dejes Y haz de que tú nos proteges tanto como verdadera madre Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén El Señor esté con vosotros La bendición de Dios Padre Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Así sea Entonces, dense entre ustedes un abrazo de paz La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros Que con vosotros siempre, siempre esté la paz Entonces, aquí están sus órdenes Si algo se les ofrece Aquí están sus órdenes Ya, ya tenemos un cafecito Ya, ya tenemos un cafecito Un abrazo de paz Un abrazo de paz Un abrazo de paz